Quizás lo idealizo, pero para mí ser mamá es una experiencia sobrenatural. Un encuentro íntimo con lo más luminoso y al mismo tiempo con la oscuridad del misterio de la vida. Mírame. ¿A dónde vamos, hijo? A conseguirías a votar el sí. Vamos a votar el sí. ¿Y tú por qué vas a votar por el sí? Por mi bisabuelo. ¿Por tu bisabuelo y por qué por tu bisabuelo? Porque la guerra lo mató. Cuando tenías dos años sonó el teléfono. El hijo adolescente de una prima había parecido herido en la selva. Sospechábamos que había sido reclutado por los paramilitares. Y yo a lo que me estoy moviendo, así atrincherándome con los brazos. ¡Pum! Me pegaron el tío a mí. Ese hecho me recordó que las armas llevan tiempo acechando a los hombres de nuestra familia. ¿Cómo se le explica a un hijo el horror de las armas? De la guerra. ¡Otra vez muñeca! ¡Pum! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.